Hola amigos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a un nuevo video acá en nuestro canal Guatemala, mi tierra querida. Bueno, el día de hoy nos encontramos acá en un nuevo hogar que estamos visitando. Es un nuevo caso que pues vamos a empezar, Dios primero, ya que pues la verdad pues hay muchas necesidades. Y nuestra hermana acá, ¿cuál es su nombre? Disculpa hermana. A nuestra hermana Eluvia, pues el día de hoy llegó a la casa, pues a contarme su triste historia. Para mí es una historia muy triste y pues a contarme sus necesidades. La verdad es mejor, como decía alguien en un comentario, es mejor que uno se desahogue, pedir ayuda, no tener vergüenza. Porque pues vergüenza es cuando alguien esté robando o haciendo otras cosas que no debe hacer, ¿verdad? Pero pedir ayuda, eso no es vergüenza, sino que pues más alguien Dios va a utilizar para bendición, para su hogar de uno, ¿verdad? Entonces acá nos encontramos con nuestra hermana Eluvia, ¿verdad? La verdad, hemos venido a visitarla, ya que ella pues está pasando un momento muy difícil, un momento de necesidades. Y yo sé hermanos que pues Dios es el que toca corazones, Dios es el que mira la necesidad que ella está pasando, la necesidad que ella tiene en estos momentos, ¿verdad? Bueno, acá nos encontramos con ella, en esta hora pues ella nos va a explicar un poco lo que ella está pasando, la necesidad que ella tiene, por cuál motivo pues ella acudió a nosotros a pedirnos ayuda. Y como yo le he dicho a las personas, ¿verdad? Que no somos nosotros los que dan las ayudas, sino que pues son ustedes, ¿verdad hermanos? Los suscriptores, los amigos que pues nos miran por ahí, ustedes son los que dan la ayuda. Y bueno, esperando en Dios, ¿verdad? Que Dios toque sus corazones y puedan apoyar a nuestra hermana Eluvia en esta situación que ella está pasando. ¿Cuál es la necesidad que usted tiene, nuestra hermana Eluvia, lo que usted está pasando? Yo quiero que pues usted no tenga pena, no tenga vergüenza, que usted hable porque van a estar nuestros hermanos, nuestros amigos por ahí, viendo este video y ellos son los que pues van a analizar y pensar, ¿verdad? De lo que, la historia que usted pues va a contar en este momento, de lo que usted está pasando. Ya que pues, algo que quiero decir amigos es de que nuestra hermana Eluvia pues, se siente desesperada, triste porque pues, falleció su esposo estando allá en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo tiene que se ha muerto su esposo por ahí? El 6, del 6 de enero se murió. El 6 de enero. ¿Un mes tiene que falleció el marido allá en Estados Unidos? Y la verdad pues, es muy triste lo que ha pasado. No, no han traído su, las cenizas, ¿verdad? Porque ya solo las cenizas son las que traen. No, no han traído, primero buenas tardes que yo en este momento voy a hablar y que Dios le bendiga donde va a llegar este video, lo que van a tomar ahorita que estoy pasando muy difícil lo que estoy pasando en mi vida, pero sé que hay amigos, hermanos que me van a escuchar en este momento, tocaré sus corazones y Dios, Dios los va a bendecir más que uno hace. El motivo ahorita que yo fui con la hermana porque estoy necesitado. Mi esposo hace tiempo que él no, mucho tiempo se ha ido en Estados Unidos y él llegó solo en Estados Unidos, solo enfermándose estuvo y ahorita que el 6 de enero que él él se enfermó por esa enfermedad y ahorita no me han traído el cuerpo por el dinero y lo que estoy pasando ahorita, estoy muy afligido, mis hermanos, mis hermanos que yo les este momento que estoy tocando corazones, por eso que así estoy, hermanos. Usted me comentaba que tiene una deuda, ¿verdad? Sí, estaba como él se fue y dinero no me dejó a mí y como tengo cuatro niños y se me enfermaron a los niños y me enfermé yo y con eso yo empreste un dinero en el banco, pero ahorita me está, siento yo que me está matando porque no hay donde voy a traer el dinero para pagar y nosotros estuvimos de acuerdo con mi esposo y yo y él que va a pagar esa deuda, pero ya no salió así y ahorita que yo debo en el banco así entre ocho tengo que pagar y hablé en el banco, me dijeron que no, no me van a ayudar, tengo que pagar esa deuda y por eso que estoy pidiendo ayuda a mis hermanos. ¿Cuánto es lo que, lo que usted debe por todo? Lo que yo debo ahorita 15 mil quetzales que yo debo todavía en el banco y esos tengo que pagar y cada 15 me dijeron que tengo que pagar esa deuda. ¿Cuánto paga usted cada 15 días? Cada 15 yo pago 2 mil 500. ¿2 mil 500? Lamentablemente, amigos, pues como decía acá doña Lubia, verdad, que pues ella se siente triste, desesperada porque no ha podido traer, por decirlo así, el cuerpo de su esposo que falleció en Estados Unidos por la pandemia, verdad. Entonces, lo que pues le tiene triste, desesperada es la deuda que ella tiene que cancelar, que son aproximadamente 15 mil quetzales, ya que ella decía que pues se había puesto de acuerdo con su esposo, sacaron ese crédito, verdad, por, ¿cómo se llama?, que ellos estaban pasando, pues, entonces, pero lamentablemente el esposo ya no está, ya no existe, entonces ya no tiene ella con quien contar, como ella lo decía, él aunque sea con un poquito me ayudaba, me ayudaba, pero ahí tenía yo para los gastos acá en la casa y para pagar, pero ahora lamentablemente pues no, no tengo a dónde acudir, hay momentos, me decía ella que pues yo siento que, que la verdad que, que se, se me pone la cabeza grande, no hago ni qué hacer, a veces quisiera irme a trabajar, dice ella, verdad, pero la verdad, amigos, una cosa que yo he dicho es de que aunque sea con hierbas, con frijoles, come uno pero sin deudas y así como está ella todavía pendiente de que pues no ha venido el cuerpo de su esposo acá a Guatemala por falta de dinero y a usted nadie, nadie la está apoyando, algún familiar de su esposo o algún familiar suyo que le esté apoyando durante, pues, ¿cuánto tiempo estuvo él enfermo con esa pandemia? Era el 23 de, del, del final del año, del mes que él se enfermó, pero cuando él se fue al hospital ahorita ya van por dos meses y nadie me está ayudando, solo mi, mi varón, el grandecito tiene 15 años que él está trabajando, pero a mí me da pena mucho porque él está pequeño todavía y él quiere estudiar y, y él con 200 quetzales gana y con eso que no estamos ayudando ahorita, pero de familia mío ni de familia de mi esposo no, no me están ayudando, me han dejado la espalda, por eso que yo toco corazones aquí, aquí de Guatemala donde va a llegar a este video y por eso que yo estoy, eh, diciendo con usted mi hermana que, que yo voy a molestarlo, pero, yo confío en Dios que Dios, los hermanos, amigos que toquen sus corazones donde que me van a, me van a ayudar y, y no estoy, no, no quiero ir a trabajar porque están pequeños todavía ellos, no quiero dejar a ellos y ahorita la, la tristeza... Sí, como ahorita pues no está tranquila nuestra hermana Eluvia, la verdad no está tranquila, yo a veces me pongo a pensar en lo que ya está pasando, la verdad es muy triste porque con eso que está pendiente que no ha venido el cuerpo de su esposo, estar pensando en eso, pensando en debidas, amigos, la verdad eso sí que, eh, yo, yo pienso, yo no lo he pasado, pero sí me pongo, como dijo alguien en los zapatos de alguien así y eso es muy doloroso, la verdad acá se encuentra Salvador con nosotros, eh, que opina usted de este caso? Pues, eh, muy buenas tardes amigos y hermanos, donde quiera que nos ven, bendiciones para todos ustedes, eh, pues nosotros aquí estamos con nuestra hermana, verdad, ella nos cuenta su necesidad, pues que bueno, verdad, que ella nos haya, eh, pedido que lo vinieramos a grabar, eh, quizás por medio de este video, menos yo, verdad, que nuestros hermanos y amigos que nos miran por ahí, eh, que sean ellos, verdad, eh, que le nos ayudan, como acaba de decir, tiene sus dos, tiene su niño que está trabajando por ahí, ganando 200 dólares a la semana y él quiere seguir estudiando, entonces el dinero no, no es suficiente para, para que ellos coman y para que el niño estudie, eh, pues, nosotros con, con el corazón en la mano, dijo, los pedimos, eh, para los que puedan ayudar, la verdad, que puedan ayudar, por favor, ahí está nuestra hermana, eh, pidiendo ayuda, verdad, ojalá que. Sí, porque yo siempre he dicho en los videos que a veces pues la propia familia le da la espalda a uno y aunque ellos tengan, pues nunca, nunca van a decir, eh, mira, pues acá está, ah, en algo te va a servir, verdad, a veces, eh, podemos ver nosotros que, pues, que, que tienen, que tienen, verdad, en sus posibilidades, pero lamentablemente, pues, eh, es raro a la persona que piensa en el prójimo y ponerse en el lugar de alguien que esté sufriendo, que está pasando la necesidad, es raro la persona que piensa eso, verdad. Yo agradezco a todos los hermanos, los suscriptores de nuestro canal, que, pues, miran nuestros videos y ellos piensan en el prójimo, eh, ellos, pues, piensan en las familias necesitadas, en los niños que se han quedado huérfanos, así como, pues, nuestra hermana Eluvia, que tiene sus hijos que quedaron huérfanos, con una deuda grande y sin poder traer el cuerpo de su esposo a Guatemala. Eso es algo muy triste, para mí es un caso muy triste, esperando en Dios, que Dios toque corazones de nuestros hermanos, nuestros amigos. Y, bueno, contándome ella su historia, pues, yo decidí traer, verdad, quizás no es mucho, eh, le voy a pedir favor ahí a Salvador, verdad, que, pues, enseñe, pues, lo que hemos traído el día de hoy a nuestra hermana Eluvia. Con todo el corazón, verdad, eh, no es mucho, pero, eh, lo dimos con todo el corazón, traemos un poquito de lo que es azúcar, fideos. Sí, ahí lo puede sacar, hermana, ahí puede sacar usted sus cosas y, y pues, eh, nosotros se lo hemos traído eso con todo el corazón, motivando a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que quieran apoyarla, motivándolos a que, pues, eh, siguen apoyando, la verdad, eh, la verdad que, así como está nuestra hermana Eluvia, quizás ella no piensa ahorita qué, qué darle a sus niños, la verdad, en deudas, eh, quizás un día, pues, ella se puso de acuerdo con su esposo, él agarrar camino para darle un mejor futuro a sus hijos y, lamentablemente, que, lo sucedido, pues, es muy, muy triste, él ya, pues, ya no, ella ya no lo volverá a ver jamás, es algo muy, muy triste este caso. Lamentablemente, que, que la familia, que la familia no, no apoyen, verdad, ella estando en el momento duro, viendo la necesidad por los niños, verdad, uno mayormente lo tiene por los niños, verdad, porque, qué es lo que coman los niños, ella, como dice ella, no puedo salir a trabajar porque, este, por los niños que están pequeños y no hay que los cuida, verdad, entonces, en ese motivo no sale a trabajar, pero está yendo a trabajar un barbecito que tiene, pero, como decimos, que él no gana mucho y él necesita para su estudio, entonces, ella dice que sí necesita la ayuda de nuestros amigos, sus escritores, nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que estén. Para los que quieran ayudar ahí a nuestra hermana de Lubia, hermanos y amigos, puedan comunicarse al número del canal, que es el 46 61 62 41, ahí estamos nosotros a la orden para poder venir a dejar cualquier ayuda a nuestra hermana de Lubia, lo puedo repetir también el 46 61 62 41, o también, pues, ahora que, pues, Salvador va a estar apoyándonos en el canal, verdad, ya que, pues, yo sola, pues, a mí me cuesta bastante entregar las ayudas y grabar al mismo tiempo, a veces, en el video, pues, no sale claro cuando estoy entregando las ayudas, Salvador también va a estar con nosotros, verdad, ahí pueden llamarlo también el número de él. El número me pueden llamar, este, sería 33 97 82 78, ese es mi número. ¿Otra vez? 33 97 82 78, ese es mi número. Ah, ese es el número de Salvador, para los que quieran apoyar a nuestra hermana de Lubia, verdad, en la situación que ella está pasando, como yo lo digo, verdad, pongámonos un momento en la vida de ella, en lo que ya está pasando, es muy triste, muy doloroso. Y también, hermanos, para los que van a ver este video, apoyámosla en oración, verdad, porque, la verdad, así como está ella, pues, gracias a Dios que, que, pues, Dios le tocó el corazón y se pudo, ella, acercar a nosotros a pedir ayuda, porque, la verdad, uno solo pensar en todo lo que está pasando, a veces, pues, hay personas que, que ni Dios lo quiera, la verdad, hay personas que se, se matan, toman veneno, o, o la verdad, hacen otras cosas que no son, pero gracias a Dios que, que Dios, pues, permitió que ella llegara con nosotros, y acá estamos nosotros para apoyarla con todo el corazón, amigos y hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo se siente, hermana, con, con lo que le trajimos el día de hoy? La verdad, no es mucho, pero nosotros lo hemos hecho con todo el corazón, verdad. Eh, gracias, hermanos, que no lo puedo pagar, pero Dios se lo paga, estoy muy agradecido, como le conté de Dios y como estaba, pero ahorita estoy feliz que, con esos que ustedes me trajeron, ya, con eso yo ya puedo. Tenería a mis hijos, porque, hermanos, como les digo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, voy a ir a hacer las cosas, y no quiero hacer mal, porque Dios no quiere así, mis hermanos. Yo les agradezco tanto que Dios se lo pague lo que ustedes hacen por mí. Yo no los puedo pagar, pero que Dios se lo pague, mis hermanos, y estoy agradecido que me trajeron mi azúcar, lo que es venir aquí en la mesa, los agradezco tanto, y que Dios se los multiplica a ustedes, lo que me van a dejar este momento, mis hermanos. Dios les bendiga, así han sido las palabras de agradecimiento a nuestra hermana Elubia. Acá dejamos este video, amigos y hermanos, esperando, verdad, del apoyo de cada uno de ustedes. De Dios viene la recompensa, verdad. Nos vemos en el próximo video, si el Señor nos permite la vida. Hasta pronto, amigos y hermanos.